hola a todos bienvenidos al canal el quinto elemento tu canal y hoy les dejo empezamos a analizar la foto que está en portada qué es lo que tiene entre las piernas la primer ministro de nueva zelandia bien ustedes me dirán que es ese bulto que se ve adelante y entra en sus piernas en un vestido así tan flau pero que cuando camina se ve eso ahí adelante yo quisiera saber qué es para ustedes a todo esto les voy a ir traduciendo lo que dice el manuscrito en inglés y le voy a dejar también a ustedes el vídeo para que vean cuando va caminando por el pasillo la primer ministra dice así en inglés se lo estoy traduciendo dicho esto quiero una cosa decirle yo no soy una traductora oficial en inglés por lo tanto estoy dando lo mejor de mí para para dárselo traducido a aquellas personas que no saben hablar inglés así es que puede ser que haya algún pequeño error pero está hecho desde el corazón la traducción porque no soy traductora pública nacional dicho esto continuamos esto es indignante jacinda arden ciertamente parece tener anatomía masculina debajo de su vestido en este vídeo que anuncia lo que parece ser una tras vestida como líder de la nación de nueva zelanda el primer ministro de nueva zelanda parece ser del género masculino he visto esto una y otra vez dice el comentario la persona que escribió esto y no puede haber otra conclusión bien siempre me he preguntado la psiqui de la persona responsable de agredir químicamente a su país matar voluntariamente a personas con un presupuesto de 436 millones de dólares cometer el tipo de fraude más letal para envenenar a nuestro país a la gente y a todo lo que vive con monofluoroacetato brodifacuomo cianuro y los venenos más mortíferos del mundo todo se vuelve explicable por este clip de noticias donde arden aparece categóricamente como un hombre transvestido la agenda bafo ya saben no puedo decir la toda la palabra trans y trans género la agenda del cambio climático gobierno global los muchachos manos marcando el comienzo de una nueva civilización de la confusión de género neutral en cuanto al género y defendiendo a las transvestidas como una campaña de transformación de persuasión le da al criminalmente loco un significado completamente nuevo es eso lo que dice el escrito en la traducción yo les dejo esto el clip del vídeo no tiene mucho tiempo son creo que unos segundos y por favor me dejan en los comentarios que es lo que ustedes creen que es ese bulto que se presenta ahí y esto se lo dejo porque la verdad siempre triunfa deseo que le den muchos likes compartan este vídeo contó con la gente aunque porque he recibido comentarios que tienen familiares que son dormidos mi amor si tú le mandas un vídeo de esta magnitud con sentido común y sentido cabal o sea este me refiero al sentido común ser cabal significa hasta la palabra esa está mal cerca a verse una persona que utiliza el discernimiento y la lógica y el pensamiento claramente razón ya racional lo que es decir primero y principal o estar en su cabal significa estar en realmente puesto en su sitio ojo con esto eh porque hasta esa palabra la utilizan mucho y no está del todo bien entonces mándenlo a sus queridísimos este familiares sí porque hay no hay duda de que se está viendo lo que tiene en el medio de las piernas yo creo una mujer cualquier mujer cualquier mujer se pone un vestido flau y le da el viento adelante no le marca semejante bulto porque yo no creo que ninguna mujer se ponga ningún bulto ahí adelante a propósito así es que piensen analicen con claridad absolutamente todo y lo más importante cuál es la pregunta quién realmente no está gobernando esta es la prueba recuerden lo que pasaba con michelle obama es una expresión en eeuu bien piénsenlo bien piénsenlo bien analicen cada situación quién realmente nos está gobernando esas son las pruebas así que por eso aún mucha gente que dice es con piranoico no sé qué esto no es con piranoico esto es real estás viendo el vídeo en tu propia cara entonces ten en cuenta esto es real y es la primer ministro de un país hello hello después dicen cuando decían hace años atrás en otros canales decían hay porque la había muchas ex primeras damas en eeuu que no era que eran transvestidas totalmente real vamos viendo esto aparte ya tenemos nosotros la experiencia de lo que fue nuestra queridísima michelle por ocho años primera dama de eeuu hello más pruebas que estas bueno el que no quiera ver es porque hay un refrán que dice el que no quiere ver hasta un ciego puede ver si realmente bueno en fin quedémoslo quedémonos aquí yo les deseo muchas bendiciones mucha fuerza mucha luz y mucho amor incondicional compartan dejen su like dejen su like y compartan también sus comentarios con respecto al paquete que se ve bien marcadamente a la señora ministra perdón no es que sea bueno el bulto que se ve ahí perdón fue un un lapsus así mismo bueno chicos ay chicas hasta prontito y que tengan feliz tarde feliz noche o feliz día dependiendo de donde estés en el mundo entero chau 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 chau